Música Se presentó un punto de acuerdo en esta Cámara de Diputados, ¿en qué consiste? Lo que pasa es que este punto de acuerdo es simplemente para que tuvieran tranquilidad los maestros de que ya ves que en la situación federal mencionaban que les iban a quitar una parte de sus aguinaldos y hay un acuerdo, un convenio entre la Secretaría de Educación y los gobiernos precisamente para que se respete sus derechos de tanto los trabajadores de la educación, tantos confinados como pensiones y trabajadores. Este acuerdo se respeta y que se debe de respetar y ese tal motivo mencioné ese punto de acuerdo porque había bastante inquietud de parte de la clase de trabajadores del magisterio que pensaban que les iban a quitar su parte proporcional de su aguinaldo. Con esto digamos que hay ya tranquilidad entonces. Claro, claro que hay tranquilidad y que todos los maestros, todos los que se dedican al magisterio tengan esa, de verdad que tengan esa tranquilidad que en el estado de Morelos no va a pasar. Eso se refiere a los maestros de todo el estado de Morelos. De todo el estado de Morelos. Ok, por otra parte el secretario de transporte, Jorge Meseguer, Jorge Meseguer, hizo un exhorto a los transportistas a no dejarse engañar por los líderes. Usted en la zona oriente ha platicado con algunos transportistas para precisamente evitar ese tipo de situaciones. Precisamente para eso van a ser los foros. Ya los foros se van a hacer a partir de prácticamente una semana, el día veintitantos, empezamos con el primer foro a platicar sobre todas las inquietudes de los transportes porque totalmente, ustedes saben que hay un total desorden dentro del transporte y tenemos que buscar cómo poner orden, ¿no? Y para eso son esos foros, para que son consultas que les vamos a hacer tanto transportistas como ciudadanos y también van a estar por así todas las autoridades que representan las partes del estado, tu servidor y todo eso para que juntos logremos sacar las mejores alternativas en iniciativas al beneficio de las mayorías. Sí, precisamente ha habido demasiados conflictos en la zona oriente, sobre todo en Jicapíxla, precisamente porque no hay un acuerdo entre transportistas. Se evita precisamente este tipo de situaciones. Precisamente para eso son los foros, vamos a hacer un llamado, aquí tienen que estar involucrados más que nada el responsable, que es el secretario de movilidad y transporte, Jorge Meseguer, que realmente es su responsabilidad como área ejecutiva, pero también te quiero mencionar que vamos a buscar llegar a los mejores acuerdos y soluciones sin perjudicar a nadie, buscar un beneficio consensado para el bien de todos, de los ciudadanos, que esa es la parte fundamental, y los mismos transportistas. ¿Este foro involucra a los transportistas de todo el estado o será por regiones? Estos foros van a ser por regiones, pero van a involucrar a todos los transportistas del estado. Van a ser dos, tres foros precisamente para tratar asuntos del presupuesto del 2016. Se va a tratar sobre la situación de los altos impuestos que hay, que tenemos que buscar el beneficio de iniciativas, el beneficio de las mayorías que entre el presupuesto, y prácticamente ver cómo que se aplique, que se hagan los pagos, porque hay un rezago de más de tres años a partir del gobierno, que no se han hecho totalmente los cobros de los pagos, más que nada por los altos impuestos que hay. Otra inquietud que tienen los transportistas es el tema del Morebus. ¿Usted da alguna información que tenga sobre el Morebus? ¿O está a la expectativa? Mira, el Morebus, nosotros aquí en el Congreso pedimos una información. Hace un ratito acaba de hablar el diputado Santillán, donde fue mi participación en la sesión anterior, hace 15 días, donde pedimos que nos dieran una información completa del Morebus. ¿Qué quiero dar a entender? Que prácticamente ahorita, si no nos dan la información, no podemos definir cómo está la situación. Pero esa es una inquietud de los transportistas realmente, porque perjudica mucho al sector transporte, porque son muchas familias que viven de él. Ok, ¿algo más que se agregar? Pues yo les agradezco su atención, que me hayan hecho la entrevista y lleva la seguridad que los ciudadanos cuenten que tenemos que ser diferentes, tenemos que hacer un buen papel, un buen papel de poder servir, porque para ellos, gracias a ellos, es que nosotros estamos aquí. Muchas gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.